Bueno pues a todos chavales, soy Kyus, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bellgride Y el día de hoy vamos a hacer esta misión de aquí, que no sé dónde coño me han mandado, investigar el campanario Pero no tengo ni idea de dónde está el campanario Pero lo que es, absolutamente ni idea, eh Eh, investigar campanario ¿No será algo que tengo que hacer en la mesa? Bueno, vamos a ver Vamos a ver, porque igual sí que es algo que tengo que hacer en la mesa Oye, como bien están trabajando, eh Vale, estamos sin comida ¡A tete! Es que es de verdad, es que es lo mejor del juego, tío Me gustaría poder verlo en primera persona Pero bueno Venga, vamos a nuestro pueblo Y le voy a hacer un par de cosas ¡Gatete! Voy a hacer un par de cosas Eh, que lo que voy a hacer es Eh, colocar más trampas ¿Vale? Porque siento que estamos un poco escasos de comida De carne, mejor dicho Voy a colocar todas las trampas que tengo Que tengo propicientas Y como tenemos esto de aquí Que voy a echarle un vistazo ¿Ves? Pero ya de la estructura le vamos a meter un 2 Ah, que tengo yo aquí dos de estas Vale Pues te pongo Una aquí Y la otra Pues aquí mismo Oye, y voy a poner a que hagan picos Creo que Voy a cambiar varias cosas Que he estado pensando Eh, madera Voy a poner que haya 100 Siempre, tío O sea, que recolecte el madera Saco Que es esto de 30 Y mierdas, tío Esto sí Que haya siempre 10 Al final pues hay bastante Con Pues entre unas cosas y otras Hay bastante, ¿no? Porque 10 de eso 10 de lo otro La comida que hacemos Y demás Bueno, espérate que no voy a tener comida Tengo 200.000 de Tengo comida Es increíble Pero increíble Joder Tengo 200.000 trampas Madre de Dios Cuatro piel y correas Vale Vamos a llevarnos esto Por lo menos Por lo menos para comer uno Vamos a guardar esto Vale Ahora Aquí Cestionar Pico Que necesito Correa Vamos a hacer una cosa Vais a flipar con esto Vale Justo hemos dejado a esta Bueno, que coma Hay uno que no tiene armas Pero tenemos que tener por ahí Hachas Ahí está Bueno A ver Veniros aquí todos Inventario Inventario Vale Les voy a dar Una valla a cada uno Vale Vamos a darles A los que no tienen escudo Un escudo Esto me lo llevo yo Tenemos que tener más escudo Tenemos que tener más escudos ¿Verdad? Vale Por aquí hay uno Y ya Vale Pero lo que sí que tenemos es Esto Pues mira Para ti Voy a coger más Porque alguno más seguro Que no tiene Vale Están todos ¿Qué ha pasado? Hostia Ahora lo miro Eso Atributos Escudos Hostias Esto Esto A ver Ahora J Vale Y ahora Chicos Vamos a por Unos Cuantos Vamos a ir A este De aquí Vamos a por Esos bandidos La verdad es que hemos dejado Ya la pobre mujer sola Pero cuidado Cuidado con lo que llevamos Vale En teoría Yo voy ahora aquí Resto Y llego De hecho creo que he visto Por ahí el humo Ah no Era una montaña Bueno De un humo a una montaña A ver Porque esto puede ser Un punto de inflexión En la partida Si morimos Estamos Jodidos Si ganamos Estamos Muy bien Vamos a saltar Por aquí Por aquí Vamos bien Esto puede ser Un punto de inflexión Yo os digo Si perdemos Estamos Muy 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 Jodidos Porque perdemos Siete compañeros Durante un tiempo Ahora Si ganamos En teoría son unos seis Aquí en este campamento Si ganamos Hay tres Bueno Pues un solo tres Ahora Hay más por aquí Míralos Vale Ha caído uno Ha caído rellenar Álvarez Tío En teoría Es como de los mejores Vale Vale Y ahora Vamos a lootear A todos ¿Dónde están? Ah Solo hemos perdido A uno Al final No ha sido Tan grave Y el otro Que estará Aquí Vale Pues nos volvemos Al pueblo Seguramente tengamos Una incursión Vale Ahora lo que voy a hacer es Trabajador 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 Como todos en trabajador Se van para allá Ellos solos No me dejan de seguir O sea Quiero decir Se van a trabajar Y ya está Va a trabajar O Al pueblo O allá Yo ahora duermo Y cuando duerma Aparecerán todos En el pueblo Y no me tengo que Preocupar De si Tienen comida O no Vale Aún así No me esperaba Que cayese uno Vamos a ver El rellenal Este Qué atributos Tiene Porque no está Mal O sea Quiero decir No tenía por qué Haber muerto La verdad Y menos Cuando eran 6 contra 1 O sea O 7 contra 1 Vaya No tenía por qué Haber muerto Ese tío Pero bueno Son cosas que pasan Y no se pueden cambiar Vale Ahí está nuestro pueblo Yo no sé Donde voy a poner La La casa De pueblo Igual la pongo Detrás de la mía Y ya está Vamos a meter La comida Que hay Aquí En la Reserva Bueno Vamos a meter Todo esto En la Reserva Mejor dicho La piel La voy a dejar Ahí Hacen falta Dos de piel Y lo tenemos Dos de piel Nos hacen falta Descontento ¿Por qué? No Pero tenéis comida Quiero decir Vale Y ahora Lo que iba a cambiar Aquí Nada Aquí Bien Era Aquí En lo de Madera Vamos a poner Que Que trigal Más Madera Cien Troncos Veinte Y ahora Cuando hagan El pico Voy a Edificios ¿Dónde está? Acampamento Minero Uno Vale En teoría Está yendo Para allá Mira Tenemos Un gato Y aquí Aquí en teoría Tendría que haber Alguien Vamos a poner aquí Perioda de estructura Uno Y nosotros Nos vamos a ir A cazar En teoría Están todas Con vallas Vamos Yo lo que Intuyo Es que Están todas Con vallas Porque no me Da la opción De ponerlas Así que me Imagino Que estén Todas Con vallas Voy a llevarme Hongos Que no me Cuesta nada Y así Hacemos La sopa Voy a comer Un hongo Vamos a ver Si aquí hay Cobre En el suelo Que no No ha sido El caso Y a ver Si encontramos Algún ciervo Que ahora es Lo que necesito Vale La verdad es Que no he visto Hacia donde ha ido Yo creo que Era una vaca Míralo Vale Oye pues muy bien Hemos tenido suerte Ahí Y con esto También Hemos tenido Bastante suerte De que nos haya dado Justo los dos De piel Que necesitamos Justo los dos De piel Que necesitamos Nos ha dado Tío Oye ¿Me pueden hacer El pico ya? O no O no va a ser El día En que hagan Un pico Esta gente Vamos a dejar Las vallas Bueno Vamos a dejar Aquí Primero La piel Vale Los están Haciendo Aquí tenemos Un gato Vale Hemos desbloqueado Un nivel De tecnología No se lo que Significa eso Pero será Algo bueno Aquí no es Vale Vale Ahora Me da Mil de reputación O me la quito Una de las dos Nombre al asentamiento Vamos a llamar Kius No Kius Kius Hala O el Valhalla Pero Kius Hala Centro neurálgico De cualquier aldea Y tu primer gran hito Que desbloquea Edificios más avanzados Además de convertirte En una mayor amenaza Por otras facciones Vale Ahora vamos aquí Y vamos a gestionar Todavía no podemos hacer El ¿Cómo se llama esto tío? El El campanario No me deje investigarlo Y no sé por qué La verdad Date cuenta En vez de coger Y meter aquí el hongo Yo creo que sé Bueno Pero me habéis hecho Ya los Picos O O no Porque yo eso No lo he visto Por ningún lado Ahí están recogiendo Vale Muy bien Ahí Pero no han hecho Los picos ¿No? Ah vale Si está aquí Clavos De cobre Madera Sablón de madera Necesito el aserradero Y esto es Mineral de cobre Mineral de estaño Vale No lo hacéis eso Aquí hay agua de sobra Vamos a ver Qué misiones tenemos Me da mil de renombre Pero de dónde coño Voy a ir ya Vete a tomar por culo Y eso no lo hago Para Para Eh Vamos a hacer esta, que por lo menos sabemos donde tenemos que ir, que sea un poco lejos, voy a coger para comer algo, me voy a comer uno de estos y me llevo una de estas. Si me ponéis aquí madera, pero voy a ver si hay algún árbol chiquitico por aquí. Esto es un arbolito que me da madera, un árbol joven. Mira, aquí hay un árbol joven, voy a meter ahí madera. Joder. Vale, voy a meter ahí madera. Y ya está. Y ya lo hago yo, porque esta gente... Menos trabajar, hacen lo que sea. Vale. 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 está todo gestionado. Encuentro el tesoro con la caña que mencionó el pescador. Estos que van recogiendo madera. Yo tengo 30 flechas. Si me encuentro algún bandido creo que puedo con él. Siempre y cuando sean muchos lobos. No me interesa. Ahora mismo un lobo no me interesa. ¿Y esto cómo está de lejos? Está justo al lado de un campamento de bandidos. Hay dos bandidos. Yo creo que me los bajo. Hay uno con escudo pero no pasa nada. Voy a recargar estamina porque van a venir a por mí en 0,321. ¿Vale? ¿Cómo he fallado eso? Lo he atravesado. Me mata. ¿Qué pasa? Si. Hay dos. Hay dos. casi le doy que bien bueno continuamos me interesa ir por aquí buenas el ciervo ya se que me ha visto me da igual, no le quiero cazar esto no sé por qué no es un pueblo tío por qué no está marcado como pueblo si hay gente, ¿sabes? si puedes comerciar con ellos y tal lo único que espero es no no encontrarme ahora sí que no me quiero encontrar con ningún bandido porque por aquí puede haber bastantes ya que hay un campamento aquí entonces si me encuentro con uno me voy a encontrar con siete y ahora mismo pues no me apetece mira, mira todos los que son no creo que tengan que excavar hemos oído que has estado ocupado haciendo preguntas sobre algunos antiguos secretos de pesca estás poniendo el objetivo en la espalda chico ¿y tú eres? mantenemos un ojo en los intereses del gremio por aquí la gente que desentierra viejos secretos puede causar problemas lo entiendes, estoy seguro personal o no está removiendo cosas que es mejor dejar olvidadas no podemos permitirlo bueno, todo lo que hay aquí montado no, 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 no ah, claro se pegan entre ellos vale, si es solo este yo creo que si puedo es que se han juntado ahí los bandidos me lo voy a ir atrayendo uff esa no contaba con ella no, 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 no vale a ver es que he encontrado un bug, o sea, bug no pero un poco aquí a la guarra pero bueno en la guerra todo vale, chicos en la guerra todo, absolutamente todo vale y esto no va a ser menos vamos a ir ahí enfrente que pues bastante bien en verdad nos hemos llevado cositas hemos matado bandidos nos hemos llevado renombre oro correas que nos hacen falta siempre bueno, creo que he cogido correas la verdad es que no me acuerdo sí, una dos bueno oro que de momento la verdad es que lo estoy viendo bastante inútil pero bueno tengo buenas y buenas noticias encontré las piezas pero también tuve un encuentro con el gromio de pescadores gromio de pescadores depredadores y nada más esa gente pero tienes las piezas eso es lo que importa ¿cómo las cómo lo conseguiste? como en ti un acto de autodefensa la gente resultó herida y encontré estas piezas una de sus mochilas no, no quiero subirlos pero has hecho algo increíble aquí con estas piezas podemos restaurar un pedazo de historia de la pesca tienes el corazón de un verdadero pescador te lo digo no puedo esperar a ver esta caña legendaria de acción vale vale una azada y una pala en algún lado de lo que he investigado hay cobre aquí arriba no lo he cogido no es aquí en asentamiento no hostia es que me he pegado un susto por un momento vale vamos a poner aquí en campamento minero uno que no funcione ahora mismo porque tenemos piedras de sobra ahora esto nos hace falta y quiero que vayan al campamento minero 2 así que nosotros nos volvemos ahora para casa y que me cojan pobre por el amor de dios eso sí 30 y 30 vale sí vale mineral de cobre y ahora ahora chaval esto que será un lobo ¿no? están cogiendo cobre muy bien muy bien ya era hora tío ya era hora tenemos 1900 de renombre vale pues hoy la verdad es que yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos sé que es un poco más corto de lo normal pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí hoy vamos a dormirlo primero y lo vamos a dejar por aquí porque realmente ahora cualquier cosa que vaya a hacer me va a llevar mucho tiempo 5 días hasta el invierno ¿vale? vale cualquier cosa que vayamos a hacer nos va a llevar mucho tiempo y y y ahora mismo pues no no hay nada que necesitemos realmente esto ya se va a investigar ahora vale estamos bien de todo vale metemos eso ahí así que nada chicos lo dicho lo vamos a dejar por aquí bueno voy a poner a hacer lo de las camisas resistentes necesito caña cuanta caña que metemos ahí porque por aquí tenemos cerca así que nada ahora sí que sí chicos dejamos por aquí espero que os haya gustado es así darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau